Se reveló cuál sería el nuevo desafío profesional de Diego Leuco. El periodista Pablo Montagna dio detalles sobre el futuro de la estrella de la TV y streaming. El 2023 de Diego Leuco ha sido, sin duda alguna, más que excelente. Es una de las figuras más importantes del streaming nacional gracias a antes que nadie por Luzu TV, con su programa llegó a llenar el Teatro Grand Rex y todos los domingos arrasa con el rating con la peña de Murphy. Este sábado, Diego Leuco fue uno de los conductores de Luzu TV que hizo la cobertura en vivo del Primavera Sound, uno de los festivales más importantes del país, donde se presentaron The Cure, el mató a un policía motorizado, Dylan y decenas de artistas más. En lo que a la conducción respecta, en las últimas horas el periodista Pablo Montagna informó que Diego Leuco tiene una irresistible oferta en Radio Mitre para seguir con su éxito en la AM el año que viene. Según informó el columnista de La Nación, al conductor de la peña de Murphy le han ofrecido mudarse de franja en la programación de la radioemisora ya que su padre, Alfredo Leuco, decidió dejar de hacerle doy mi palabra en formato diario. De este modo, Diego a la tarde pasaría de emitirse de lunes a viernes de 17 a 19 horas y María Isabel Sánchez volverá con encendidos en la tarde a su viejo horario de 14 a 17 horas. La llegada de Diego Leuco a la peña de Murphy ha marcado significativamente a los fines de semana de TLB, logrando picos históricos de rating del ciclo y una excelente aprobación del público. El primer programa de Diego Leuco en la peña de Murphy promedió 11 puntos, cifra que nunca antes había logrado el ciclo en su historia. Debido a la excelente repercusión que ha logrado el animador con el icónico ciclo de música y gastronomía, desde Telefe se aseveró, semanas atrás, que Leuco será el conductor del programa el año que viene.